Pues bueno, ya comenzamos de nuevo la transmisión De favor, ahí si pueden, compartan para que esto se conozca ahí en todos lados Nuestra cultura es muy chida Y pues, hay que seguir ya que el chilpanzingueño A ver, miren, aquí están los chavos ¿Qué onda chavos? ¿Cómo se les está pasando? Bien, saludos Vámonos, vámonos Ah, miren de este lado A ver, mi coque Estamos aquí tratando de estar ubicándonos para que agarremos una buena toma Y darle todas las ventajas que hay bien Pero hoy estamos viendo más gente de lo necesario Pero bueno, Johnny Johnny, te dejo el micrófono Sale mi brother Pues como ya lo vimos, el desmadre ya está comenzando Y todas las ventajas En la parte de atrás, yo puedo alcanzar a ver ahí el chile frito Bien prendidos Y aquí muchos jóvenes Todas las personas felices Delante de nosotros vienen los tres estandartes El estandarte del pendón De la feria de navidad del año nuevo Y el estandarte del estado de Guerrero Pues bueno, muchas personas aquí Se están sumando a esto que se le llama pendón Ah, aquí está mi brother A ver, brother ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien a todo, ahora que vamos ¿Qué nos puedes comentar acerca de este evento? Mira, te puedo decir que es una fiesta muy bonita Que todos los chipansinguiños esperamos La verdad que está habiendo un pendón Muy amable Muy a gusto, muy agradable para toda la familia La verdad que está un gusto Toñito, ¿de dónde? Injube, ¿no? Injube, municipal Injube, muy bien Aquí estamos al orden Antonio, Toño Toño, Antonio, como gusten Muy bien Y pues aquí tenemos a Toñito Y también se vino a divertir Como todo un chipansing Así es, vamos a divertirnos A vivir nuestras tradiciones Muy bien, gracias Mucho gusto Dale, aquí andamos Y pues ya lo vieron La banda de chile fritos Se está poniendo bien prendida Nos vamos a quedar en este lugar Para que puedan presenciar Todas las personas El pendón A lo largo de este recorrido Vamos a caminar un poco hacia adelante Sí Y todos con sus camisas blancas O si no es camisa blanca Una camisa del pendón pintada Y esto es nuestra tradición Esto es nuestra cultura Ya hace 192 años Que se ha estado llevando a cabo Este bonito recorrido Que se le llama Pendón Sí Fue creado en 1825 Por el general Nicolás Bravo Y aquí vienen todos los chavos Que son de Pony Y el chile frito Los invito a que escuchen un poquito de esto Y aquí en frente Dos chuladas de mujeres 100% chipansingañas Atrás los apaches Que es una danza muy conocida Aquí en nuestro estado ¿Qué puedes decir mi mano? Pues así es Mijoni Es una danza muy bonita El pendón esperado por muchos chilpancingueños Que pues cada año Cada año esperan este tradicional Paseo del pendón Aquí en Chilpancingo Y vemos Vemos, vemos mucha gente Aquí viene nuestro amigo el Kena No podía faltar ¿Cómo te la vas pasando? Vamos bien 193 aniversario De esta majestuosa Expresión artística De cuatro Se va a echar un baile Kena A ver Hay que checar Vente Aquí entregándose a las tradiciones de Chilpancingo Así que véanlo Ahí está el amor a la tradición ¿Cuántos años llevas bailando? 6 años 16 años Versos Versos ¿Cómo te llamas? Porque siempre te veo Luis Manuel José Manuel Luis Manuel Luis Manuel Que la veo todos en el kiosco Los veo siempre bailando Sin ¿Cuándo están en el Zócalo? Lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y viernes Kena está en el centro Dando clases de danza azteca La danza prehispánica Y vean el penachete Kena sobreviviendo ¿Verdad? Tus operaciones Siete nada más Siete operaciones Disputando Kena Aquí en el pendón Gran altruista Gran amigo Gran personaje de Chilpancingo Y vamos Este es el condón 2017 Y reiniciamos ¡Vamos!